Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Bastero Digital. Aquí ha llegado el espíritu de la Navidad. Los bomberos, la Policía Nacional han llegado al parque para presenciar el espíritu de la Navidad. Aquí está Santa Claus, que ha llegado para disfrutar los niños. Este es un esfuerzo de la Policía Nacional de Nueva York, que visita diferentes barrios para llevar el espíritu navideño. Es una de las actividades más bonitas que hace la Policía de Nueva York, llevándole alegría a los niños en esta Navidad. Aquí se entregan regalos, vienen diferentes personajes. Es algo muy bonito en Navidad. Se puede presenciar toda la fantasía de la Navidad. Algo impresionante que hace posible, gracias a la cortesía de la Policía de Nueva York, que quiere llevarle alegría a los niños en esta Navidad. La familia mía, que por favor, que me ayuden, que el Caribe Express está abierto y no lo han cerrado. Y Julio Cambio está ahí para cambiar los dólares. Yo no me muestro todavía, diciembre, ayúdenme ahí. Gracias. 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 Gracias.